Alberto Rodríguez, la Fiscalía le pide seis meses por patear a un policía, ¿cómo se siente? Para estado de alarma, para el ATV. Si tiene que declarar algo. Me parece normal. Vete para otro lado, aquí no pintas nada. Aquí no pintas nada. No pintas nada. Esto es una cosa de trabajadores, no patear a nadie. Pacista de mierda, que no es pacista. Pero aquí, tú lo eres, ¿eh? Este, mira, ponte, lápate con este y así podrías haber venido, ¿no? Aquí a última hora para molestar a nadie. Si simplemente la Fiscalía le pide seis meses de cárcel y pagar al policía 250 euros. Estos trabajadores no son políticos. ¿Te arrepientes de lo que hiciste, Alberto? Te voy a por ahí, machango, que no machango. ¿Agredir a un policía? A ti es el que deberían agredirte bien agredido. ¿Por qué? Sí, por lo que está viendo toda España, además. Bueno, chiquito problema, todos los pacistas de España lo están viendo. Pues nada, Alberto, no contesto. Te voy a por ahí. Sí, lo que estás oyendo es que te vayas por toda España. ¡Ay, qué miedo me da! 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 Como te hicieron en el salón, que te pusieron la cara colorada, ¿no? Deberías de tener vergüenza, que se están manifestando aquí la gente por los puestos de trabajo. Por eso venía aquí. Sí, sí. Deberías de tener un poquito de vergüenza. Un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. Pues nada, Alberto Rodríguez nos ha querido contestar. Y nada, registrados en edateweb.com. Y lo dicho, muchas gracias. Fijaron esta gente, ¿no? Que te llaman fascista por venir a cubrir una manifestación. O sea, que darles gracias a todos por el apoyo que nos dais.